Hola, mi nombre es Anaïs González, tengo 11 años y vivo en Canadá, Quebec. Pues nací en Monterrey, Nuevo León, pero cuando tenía como dos años me fui con mi familia a Canadá. Mi papá tenía un trabajo allá, entonces todos nos vinimos allá y sí era muy padre conocer también Canadá. Yo aprendí a hablar francés por las profesoras que ahí andaban y por los amigos también. Aprendí a cantar desde que soy chiquita, siempre, siempre, siempre me ha gustado cantar. Bueno, yo canto en el coro de mi escuela, ahí es donde comencé a cantar y canto muchísimo en mi casa. Hago patinaje artístico desde que tengo como tres años, cuatro, y siempre me ha gustado mucho porque combino el baile y el patinaje juntos. Hago competencias, mi primera competencia fue cuando tenía como seis años y gané una medallita de bronce. Canto en español, en francés y en inglés. Me encanta cantar de los tres. Decidí de venir aquí a Las Vos Kids porque es mi país y aquí quiero cantar en español, en francés, por eso vine aquí, para cantar en mi país. Esta canción y esta experiencia se la dedico a toda mi familia que siempre me apoya, que siempre está aquí conmigo. Hola, ¿cómo estás? Ah, qué joven, mamá. Dije, se la va a olvidar, ¿no viene? No, 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 aquí estoy, aquí estoy. ¡Francés! 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 Y si todo se apelase, los amores se pasan. Y hay que saber. Quiero buscar tu corazón, que te lo llevas ayer. Y si en tus danos, nuestra danza es el desierto. Quiero buscar tu alma, que te voy en las flanches. Que te jeterai des sors, pour que tu m'aimes encore. Je m'éventerai rien, pour que tu me retiennes. Je me ferai nouvelle, pour que le feu refraîche. Je te tiendrai si tôt, qui te donne du plaisir. Ou je serai en énorme, si t'es laissé en désir. Tu es brillante de plus peur, pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore.